¿De qué sirve una lágrima si no es sincera? Una mirada que nada refleja ¿De qué sirve una carta que simplemente llega? O una canción si no se escucha siquiera ¿De qué sirve un abrazo? Si no internece O una caricia sin la sensualidad que tiene ¿De qué sirve un instante de amor si verdades no contiene? Dejarte en mí para que vuelvas si puedes Que el amor no se le puede mentir Una mentira le hiere como le duele al amor Solo con verdades no quiere de verlas Porque al amor no se le puede mentir Una mentira le hiere como le duele al amor Para ser feliz Música No me mientas No me mientas No me mientas No me mientas por favor Duele tanto una mentira cuando se entrega el alma Y me entristece la vida No me mientas No me mientas No me mientas por favor Duele tanto una mentira cuando se entrega el alma Y le hace daño al amor Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.